Buenos días. La catedrática emérita de la Universidad de Zaragoza, doña Susana Onega Jaén, presenta hoy una conferencia en este ciclo de los martes del Paraninfo, con el título La función de la creatividad en la superación del holocausto. En la misma, intuyo que sabrá hilvanar los estudios del trauma, tan vigentes en el mundo académico, pero también en general en la cultura actual, con el papel esencial que la literatura tiene en nuestras vidas. La doctora Onega parte para ello del hecho de tener uno de los currículos más importantes en el campo de los estudios de literatura inglesa, pero también en el campo de los estudios del trauma, a nivel internacional. Y no son los únicos campos del saber donde despunta. Madrileña de nacimiento y aragonesa de adopción, Susana Onega alcanzó la cátedra de filología inglesa en la Universidad de Zaragoza ya en el año 1986, siendo muy joven, en el área de los estudios de literatura en lengua inglesa. Estudios que potenció, no solo en nuestra universidad, sino primero en toda España y luego a nivel internacional. Así, desempeñó el cargo de presidenta de la Asociación Nacional de Estudios Anglo-Norteamericana entre los años 1990 y 1996 y fue también la primera representante española en la Junta Directiva de la European Society for the Study of English, o Asociación Europea de Estudios Ingleses, entre los años 1990 y 2000. Es, además, socia por invitación de la Academia Europea desde el año 2008. Desde 2006, su nombre aparece ya inscrito en instituciones y bibliografías internacionales del prestigio del Dictionary of International Biography, o Women of the Year, o Great Minds of the 21st Century, o the Cambridge Blue Book, o el famoso Who is Who of Professional and Business Women, entre otros. Ha desempeñado, asimismo, cargos académicos y especialmente de gestión de la investigación. Destaca en este sentido que ha sido directora del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de nuestra universidad en varias ocasiones y ayudó con su impresionante labor a levantar lo que era un pequeño departamento en Gérmenes a lo que sería un macro departamento. Pero destaca también que entre los años 2001 y 2003 fue gestora nacional de investigación para las filologías y filosofía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el año 2009 fue presidenta del Comité de Humanidades del Programa de Evaluación de Proyectos del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo y, asimismo, presidenta del Comité de Humanidades del Programa de Evaluación de Profesorado de la Comisión Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. Ha sido también representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el denominado Standing Committee for the Humanities of the European Science Foundation, de la Fundación de la Ciencia Europea, entre muchos otros cargos de gran peso en las instituciones académicas internacionales. Destaca a mi juicio y, sin embargo, por encima de todos ellos, la constancia en su labor investigadora que se ha visto reflejada en el hecho de que la doctora Susana Onega está en posesión de siete sexenios de investigación consecutivos. Es decir, que su investigación ha sido evaluada y calificada positivamente por la Comisión Nacional de Evaluación de la Investigación Española a lo largo de 42 años consecutivos. Ese séptimo sexenio no lo tiene cualquiera. Yo creo que, a día de hoy, probablemente no sean más allá de 100 investigadores los que lo tengan en toda España, incluidas todas las áreas de conocimiento. Tal distinción, a mi juicio la más importante de su carrera, ha sido fruto de una larga y persistente trayectoria de investigación en la que la doctora Onega ha sido pionera en el estudio, tanto en este país como a nivel internacional, de diferentes campos referidos a la repercusión que la literatura tiene en la cultura, en la transformación de las ideologías y, en definitiva, en nuestras actividades del día a día. Dicho trabajo se ha visto también reflejado en la creación y dirección de un grupo de investigación que comenzó su labor hace ya más de 30 años, que se ha ido ampliando y posteriormente dividiendo al alcanzar un tamaño impresionante a lo largo de estos años y que ha desarrollado su actividad gracias a una cadena de proyectos de investigación alcanzados y subvencionados a nivel universitario, autonómico, nacional e internacional. Proyectos que se han centrado en diferentes objetivos referidos a distintos campos críticos. Así, el grupo, bajo la dirección de la doctora Onega, obtuvo ya su primer proyecto de investigación del Plan Nacional en el año 1991 para estudiar el fenómeno de la metaficción historiográfica en la novela británica, pero de ahí seguirían una serie de proyectos consecutivos de dicho Plan Nacional hasta el último, aún vigente, que se concentraron en analizar las formas literarias, sus filosofías subyacentes y el impacto que tenían tanto en la formación de nuevas ideologías como en el cuestionamiento de las tradicionales. Todo ello desde las últimas décadas del siglo XX hasta el momento actual. Se desarrollaron proyectos pioneros en los estudios ingleses de este país que se dedicaron a evaluar y a desarrollar en profundidad los márgenes del discurso, la narratividad, la intertextualidad del postmodernismo, la metodología narratológica dedicada al estudio de la narrativa escrita y cinematográfica, la dialéctica prefiguración-retrospección o la ética de la ficción. En la convocatoria de proyectos del Plan Nacional del año 2007, el grupo liderado por la doctora Onega obtuvo uno de los dos únicos proyectos nacionales de la modalidad EGC que el ministerio dotó para el área de filología inglesa en todo el país. La relevancia de tal proyecto supuso, a partir de entonces, la especialización en una línea de trabajo centrada en los estudios del trauma, en la que aún continúa tanto la doctora Onega como los equipos complementarios que surgieron de estas actividades. El trauma, la transmodernidad, la realidad post-humana constituyen hoy en día el foco de estudio de la doctora Onega y de su equipo, de ahí la relevancia del tema que ha escogido para hablar hoy en este ciclo de los martes del Paranil. Es un tema en el que ella es sin duda, desde mi humilde punto de vista, una gran experta. Les dejo, consiguientemente, con la doctora Onega Jaén y su conferencia, la función de la creatividad en la superación del holocausto. Muy buenas. Antes de comenzar a dar mi charla, me gustaría agradecer muchísimo la presentación que ha hecho el doctor Collado, que en su modestia nos ha dicho que el director del equipo de investigación competitivo de excelencia que tenemos en el departamento lo dirige él ahora, o sea que me ha seguido atribuyendo la dirección y yo lo dejé cuando me jubilé, obviamente. Hemos trabajado juntos muchísimo tiempo, años, décadas, y los dos hemos tirado mucho de un departamento muy pequeño y es verdad que ahora tenemos un equipo estupendo, muchísimo multidisciplinar y muy interesante con becarios, gente joven, que es lo que siempre promete. Así que muchísimas gracias, Paco. Y también muchísimas gracias a este ciclo de conferencias que me permite exponer brevemente una parte importante de la investigación que todo el equipo ha ido realizando en los últimos años. Como ya se ha dicho con anterioridad, el título que le puse a esta charla es la función de la creatividad en la superación del holocausto. ¿Y por qué esto? Bueno, el día 27 de enero se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional del Holocausto. No digo celebramos, digo conmemoramos, porque fue un evento tan terrorífico que nunca jamás se podrá celebrar. Pero solamente el hecho de que ocurra esto, de que todo el mundo dedique un día a pensar en el holocausto, significa que las cosas han cambiado mucho, porque hasta hace poco no se hablaba del holocausto, igual que no se habla muchas veces de las cosas horribles, traumáticas que nos suceden en el día a día a las personas, a las naciones, a las comunidades. Entonces, yo quiero explicar qué función tiene la literatura y el arte en general, en qué contribuye a mejorar o facilitar la asimilación y la superación de traumas, tanto individuales como colectivos. Podemos empezar con la aparición de una gran variedad de obras testimoniales, literarias, teatrales y fílmicas sobre el holocausto durante el periodo que va más o menos desde la caída del Muro de Berlín, el 11 de septiembre de 1989, hasta el ataque a las Torres Gemelas, el 9 de noviembre del 2001. Esta aparición de tantísimas obras pone de relieve la necesidad cada vez más generalizada y urgente que tiene la sociedad occidental de superar un evento histórico tan traumático que desafía cualquier intento de asimilación y superación. Una de las funciones primordiales del arte ha sido siempre la de facilitar este proceso, presentando los eventos traumáticos indirectamente a través de un lenguaje figurativo, proporcionando así a la comunidad mecanismos de resiliencia encaminados a superar el estado de shock y a facilitar su integración en la memoria colectiva. La contrapartida más dañina de esta capacidad sanadora del arte es la posibilidad de utilizarlo políticamente para tergiversar o banalizar el horror que producen los eventos traumáticos tanto individuales como colectivos. Existen numerosos testimonios de supervivientes y testigos que han explicado con todo detalle la gran variedad de actividades artísticas desarrolladas por los prisioneros en campos de concentración nazis, tanto actividades clandestinas como fomentadas por los propios carceleros. A menudo los presos utilizan formas de expresión artística muy efímeras, como por ejemplo, tararear una canción subversiva, escribir un poema político o inventarse un chiste de humor negro y pasarlo de boca en boca. Este tipo de actividad artística se ha utilizado siempre como mecanismo de resiliencia que ayuda a cualquier ser humano privado de libertad a mejorar su estado de ánimo y su vinculación con el grupo. En un conocimiento inútil, el segundo volumen de sus memorias del holocausto, Auschwitz y después, la activista francesa Charlotte Delbo, que aparece en el PowerPoint, ofrece un testimonio extraordinario de cómo planeó una serie de representaciones teatrales para incrementar la resiliencia de los internos en un régimen de terror total. En 1942, Delbo y otras mujeres comunistas que habían sido internadas en el fuerte de Romaville, en Francia, antes de su deportación a Auschwitz, decidieron mitigar el sufrimiento de los hombres condenados a muerte en un ala adyacente de la prisión, adoptando un aire exagerado de despreocupación, cantando, bailando y representando piezas teatrales todos los domingos en el patio, donde los hombres podían verlas desde el otro lado de la alambrada de Espino. Delbo reconoce que estas representaciones eran absurdas, pero también dice que a veces conseguían provocar un efecto teatral de suspensión de la incredulidad y una vivacidad que ocasionalmente parecía real. En otras palabras, las actividades artísticas de las mujeres lograban alterar la realidad imaginativamente, creando un estado colectivo de disociación que les permitía, tanto a ellas como a los hombres que las observaban, olvidar por un momento la terrible realidad de su muerte inminente, proporcionándoles así una extraordinaria fuente de resiliencia y cohesión social. Otro ejemplo que se acaba de dar a conocer en Zaragoza a través de la exposición organizada por el Museo Pablo Serrano, titulada Retrato de un campo de internamiento, GURS 1939-44, es la actividad cultural y artística realizada por los miles de exiliados republicanos españoles en campos de internamiento franceses durante y después de la guerra civil española, sobre todo a partir de la batalla del Ebro entre julio y septiembre de 1938 y la caída de Cataluña en enero y febrero de 1939, cuando el avance de las tropas franquistas provocó la huida de cerca de 500.000 personas que hicieron el camino hacia la frontera francesa en penosas condiciones. Para acoger la riada que entraba por la frontera, la mayoría fue llevada a campos de refugiados ubicados en el sureste de Francia, en lugares como Agélez-sur-Mer, Saint-Cyprin, Vernet o Barcarré. Entre ellos se encontraba el campo de GURS en Aquitania, conocido como el campo de los vascos, en el que había gran cantidad de aragoneses. Para dar una respuesta adecuada a su situación traumática, los propios exiliados españoles crearon, al poco de ser recluidos en los campos, comisiones culturales encargadas de dinamizar y de dar formas diversas a iniciativas de todo tipo. De este modo surgieron los barracones de la cultura, que eran construcciones precarias levantadas por los propios internos destinadas a actividades culturales y educativas. Dichas actividades se convirtieron en el eje principal de vertebración de la vida social en los campos, que les permitía mantener alta la moral. Pese a todas las dificultades materiales, los barracones de la cultura fueron extendiéndose desde marzo de 1939 por todos los campos franceses. Además de tareas de alfabetización, educación, educación e higiene, canalizaron todo tipo de manifestaciones artísticas, como por ejemplo, los dibujos en hojas o pequeños cuadros, cartones, balajes o almanaques, como los que se exponen en el museo. Aquí vemos, este es precioso el color, vemos un autobús cruzando los Pirineos hacia Francia, los que ellos creen que va a ser su liberación de Franco. Según vamos mirando los cuadros que van saliendo poco a poco, pues esto es lo que luego se encuentran. Ya no está el azul oscuro, ya es mucho más predominio de marrón y las verjas, pero es que luego ya hay, realmente hay ya, incluso muertes masivas y de todo. Entonces, tenemos un montón de cosas ahora mismo en el Pablo Serrano muy interesantes en el que se ve todo esto. La exposición más famosa que se hizo fue en el campo de Saint-Cyprien, en mayo de 1939, hicieron una selección tan buena que incluso se llevó a París, una exposición en París y la vio todo el público, y había un montón de cosas allí, como óleos, retratos, dibujos, cariculturas, incluso esculturas hechas con trocitos de jabón. Hicieron catálogos a mano, una cosa magnífica. Entonces, se ve claramente la necesidad que tenían todos estos hombres, mujeres y niños en situaciones terroríficas de mantener una actividad que les permitiera seguirse sintiendo humanos. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el campo de Augurts y otros campos de internamiento franceses se convirtieron en campos de concentración de prisioneros de otras nacionalidades, etiquetados como indeseables por los nazis. Además de creaciones culturales y artísticas realizadas como mecanismo de resiliencia y superación, los presos de estos campos también realizaban regularmente representaciones más elaboradas que tenían como fin entretener a los verdugos a cambio de privilegios especiales, como conseguir un trozo más de pan, un jergón para dormir, un trabajo menos agotador, o incluso evitar o retrasar la cámara de gas. El campo de concentración nazi que contó con el mayor despliegue de creatividad artística fue Terezin, o los alemanes lo llamaban Terezinstadt, situado cerca de Praga, en lo que hoy es la República Checa. La presencia en este campo de varios miles de judíos de clase media con excelente educación y de profesionales de todas las ramas del saber, tanto científicos como escritores, músicos o académicos, fue determinante en el desarrollo de una rica vida cultural en forma de conferencias, conciertos, representaciones teatrales, pinturas, recitales, poéticos, la composición de piezas musicales, incluidas óperas, y la redacción de una revista literaria clandestina titulada VEDEM, que en checo significa a la cabeza, que tuvo un papel vital en el mantenimiento de la cohesión y la preservación de la salud mental, espiritual y moral de los presos. La mayoría de sus redactores eran muy jóvenes. Su editor principal, Peter Ginz, era un chico de 14 años que fue deportado a Auschwitz y asesinado en la Cámara de Gas a los 16. Tengo aquí a continuación algunos ejemplos que vienen del libro de notas que tomó Erich Lichtblau-Lewski durante su estancia en el campo. Él sobrevivió y luego continuó pintando más después. Entonces, son realmente extraordinarias las pinturas. Por ejemplo, esta me encanta, que pertenece al periodo del gueto. Se titula Despedida, hasta que nos encontremos en la fosa común. Un anciano preso y enfermo se despide de un judío alemán seleccionado para el transporte al este, o sea, para la Cámara de Gas. Erich Lichtblau recuerda, en aquellos momentos nadie se tomaba estas palabras en serio. Era humor negro. Es una fuente clarísima de resiliencia. Se están despidiendo porque uno ya le toca a la Cámara de Gas y dice bueno, ya nos encontraremos en la fosa común. Genial. Pues de estos tenemos varios, ¿no? Este otro, después de despiojarse, solo un loco pagaría con dinero del gueto porque les daban dinero. O sea, la idea era que pensaran que estaban en una ciudad creada para ellos y era horroroso, ¿no? Les llevaron allí engañados. Muchos fueron voluntariamente pensando que el Tercer Reich les estaba cuidando. Luego hay ejemplos como este, por ejemplo, este cantante que se llama Hambo, que llegó con el transporte danés y era un cantante pop. Entonces, hacían también estas sesiones musicales durante el periodo del gueto. Este también es súper bonito porque es una opereta en tres actos que se llama La chica del gueto y en ella se ve a un colaboracionista del gueto, un judío de los que estaban en los son de comando, de los que cuidaban de mantener la disciplina en el gueto, que se enamora de una chica del gueto y tiene, como pone aquí en inglés, que no lo he podido traducir porque no me dejaba cortarlo, un final feliz. O sea, que historias, bailando, cantando y todo pasándolo estupendamente, pero que en realidad la realidad es mucho peor. Aquí tenemos otro, que es un chiste en el que se ve una caricatura del rey de las enfermedades infecciosas. Ahí se va viendo claramente todos los pasos, cómo se van poniendo todos malos y tal. Aquí está el rey gordísimo. Bien, hay muchos más ejemplos. He traído solamente una selección. Pero me interesa también destacar otro aspecto de lo que pasó en Teresín. Y es que este extraordinario despliegue de creatividad artística también les sirvió a los nazis para organizar una farsa que logró convencer a la delegación de la Cruz Roja Internacional enviada por países neutrales para inspeccionar Teresín en el verano de 1944. Antes de la visita, los nazis mandaron limpiar y mejorar las condiciones de habitabilidad de los barracones, ocultaron el hacinamiento del campo, deportando a Auschwitz, a los que sobraban muchísimas personas, y organizaron una serie de actividades culturales para que las vieran los delegados, dando así la impresión de que el campo era una comunidad industriosa y feliz. El truco funcionó tan bien que el comandante de las SS, Hans Günther, intentó expandirlo, haciendo que Kurt Guerrón, un famoso actor y director judío internado en Teresín, filmara un documental sobre el campo para mostrar a las naciones neutrales lo bien que vivían los judíos bajo el Tercer Reich. En esta filmina se ve el comedor de los caballeros de la Cruz Roja, vinieron a verlo, y aquí tienen hasta camarero y todo, pero que es todo inventado, pensado solamente para ellos. Dice Lich Blau, recuerda, especialmente para la comisión de la Cruz Roja, los SS ordenaron instalar un comedor para los ancianos. También había camareros, todo esto era una representación. Los SS hicieron una película para el mundo exterior. Yo la vi hace algunos años en el Kibbutz Jivatkchaim. Y aquí tenemos la película. La película empezó, bueno, pretendían que fuera un documental largo, pero luego, como ya cada vez iba peor, el ejército nazi iba ya retrocediendo, ya no había, la situación ya era muy mala para ellos, se proyectó en dos trozos. Y tenía dos títulos. Uno era Tereschenstadt, un documental sobre la reinstalación judía, y el otro, el Führer regala una ciudad a los judíos, que lo que habían dicho siempre, los judíos de Tresín fueron voluntariamente muchos pensando que allí les iban a cuidar y tal, y era un campo de concentración espantoso. Y aquí tenemos precisamente la colaboración de un judío, Kurt Geron, que está colaborando con los nazis en la creación. Aquí se ve en un hospital estupendo, todos con camas y tal, cuando en el fondo en realidad era terrible. Entonces, esto nos da una idea de las posibilidades que tenemos de utilizar bien o mal el arte como fuente de resiliencia y sanación mental o para manipular, tergiversar y convencer a los incautos, porque la literatura y el arte son lenguajes muy poderosos. Este film que acabo de presentar constituye un claro ejemplo de tergiversación y utilización política del arte con fines propagandísticos. Asimismo, el hecho de que las representaciones teatrales más sofisticadas que se realizaban regularmente en Tresín estuvieran diseñadas para el entretenimiento de los mismos nazis que los explotaban, maltrataban y deportaban a los campos de exterminio, no deja lugar a dudas sobre su carácter depravado. En un artículo sobre las representaciones teatrales en Auschwitz, Birkenau, Rebeca Reut describe varios casos terroríficos que aparecen aquí proyectados, lo que ella dice. Por ejemplo, una poeta presa, Cristina Zivulska, dio testimonio de cómo a principios de 1945 se celebró una representación para los SS y los dignatarios de Birkenau al lado del crematorio humeante. Durante dicha representación, un actor judío pronunció un monólogo sobre cómo había tenido que enterrar a su familia ese mismo día. Según Zivulska, la reacción de la audiencia fue de risa histérica. Narraciones espeluznantes como esta de testigos presenciales ponen de relieve que el fomento de todo tipo de actividades teatrales por parte de los nazis, tanto en campos de concentración como de exterminio, formaba parte de un plan diseñado cuidadosamente para asegurarse la sumisión total de los presos y destruir su concepto de bien y de mal, contribuyendo así a la creación de lo que Primo Levi describió como una zona gris de ambigüedad basada en la combinación de terror y servilismo. La zona gris es el título del segundo capítulo de Los hundidos y los salvados, el libro en que Primo Levi, el famoso escritor italiano de origen sefardí, intentó más denodadamente superar su experiencia como superviviente de Auschwitz, publicado en 1986. En este capítulo, Levi denuncia la tendencia a simplificar y calificar en términos de blanco y negro la eticidad de las tareas que los prisioneros tuvieron que realizar para mejorar sus condiciones de vida y retrasar o incluso evitar su muerte, colaborando con los nazis. Aquí tenemos una filmina de Lichplan sobre la unidad especial de policía judía del campo, de otro campo, escoltando el transporte. Los propios judíos escoltaban a los prisioneros, asumiendo una serie de roles que estos colaboradores iban desde la realización de trabajos útiles o inocuos hasta el de capos de los escuadrones de trabajos forzados o son de comandos, que según Levi representan el caso más extremo y tristemente irónico de poder vacío. Ni que decir tiene que la inmersión de los presos en esta zona gris de ambigüedad ética tuvo efectos traumáticos muy duraderos en los supervivientes, incluyendo al propio Levi. En el capítulo 3 de Los hundidos y los salvados, titulado Vergüenza, Levi describe la profunda depresión conducente a menudo al suicidio que sufrieron muchos supervivientes tras la liberación de los campos y atribuye este fenómeno al fuerte sentimiento de vergüenza generado por la insidiosa duda de que cada uno de nosotros ha usurpado el lugar de su vecino y está vivo en vez de él. En palabras de Levi, casi siempre los peores sobrevivían, los egoístas, los violentos, los insensibles, los colaboradores de la zona gris, los espías. Yo me sentía inocente, sí, pero en el lado de los salvados, por tanto, en búsqueda permanente de una justificación a mis propios ojos y a los de los demás. Los peores sobrevivieron, es decir, los más aptos, todos los mejores, murieron. Esta vergüenza del superviviente llevó a Levi a suicidarse en abril de 1987, poco después de escribir el libro, y 42 años después de su liberación de Auschwitz. Llevaba 42 años tratando de superar su vergüenza. Este tipo de vergüenza es producto tanto de las experiencias personales de cada superviviente como de la falta de certeza moral en una época caracterizada por la necesidad de justificar nuestra propia violencia a la vez que condenamos la de nuestros enemigos. Este aspecto público de la vergüenza del superviviente explica el temor de contagio, un concepto importante, el temor de contagio, que subyace a la dificultad psicológica que tuvieron los países aliados en general, y Estados Unidos muy en particular, para reconocer las atrocidades nazis al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Existen evidencias claras de este miedo de contagio. Por ejemplo, el New York Times y otros poderosos medios de comunicación fallaron estrepitosamente a la hora de dar cuenta cabal del exterminio de 6 millones de judíos y también de otros tantos billones de gitanos, homosexuales y otros seres humanos considerados como indeseables o genéticamente inferiores o defectuosos. Cuando en 1945 se proyectaron varios documentales con las atroces escenas sobre la liberación de los campos, los espectadores respondieron con una serie de respuestas emocionales que iban desde marearse o llorar hasta quedarse petrificados sin poder emitir un sonido. Alfred Kazin recuerda cómo, al ver la carnicería del campo de Bergen-Belsen en un noticiario en el cine de Piccadilly en Londres, en abril de 1945, la gente empezó a toser de vergüenza y de pura vergüenza muchos se pusieron a reír. La risa avergonzada de esta audiencia inglesa recuerda la risa histérica de los espectadores nazis del campo de Birkenau al oír decir a un actor judío en su monólogo que acababa de enterrar a su familia. Pese a las obvias diferencias entre los respectivos grados de culpa de las dos audiencias, la similitud de su reacción apunta a la misma turbadora comprensión de su propia deficiencia moral. La cuestión que queda por dilucidar es si el miedo a contagiarse de la vergüenza de los supervivientes puede o no interferir en la representación artística del holocausto. Gary Weissman lo pone muy bien, le cito. Al representar el holocausto, ¿cuánto horror se puede mostrar sin repeler a los espectadores? ¿Cuánto horror se puede describir sin alienar a los lectores? ¿Cuán atroz o desoladora puede ser la historia sin que se vaya la audiencia? ¿Cómo de judía puede ser una descripción del holocausto para no perder el patrocinio de una audiencia abrumadoramente mayoritaria de no judía? La respuesta a estas preguntas no es que haya que distinguir entre géneros más o menos adecuados para representar el holocausto, ya que hoy en día existen representaciones de este atroz evento histórico en todos los géneros posibles, incluidas la comedia y también el cómic. Por ejemplo, Maus de Art Spiegelman, que es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco superviviente de Auschwitz, contada por su hijo Art, un dibujante de cómics, que quiere dejar memoria de la aterradora persecución que sufrieron millones de personas en la Europa sometida por Hitler y de las consecuencias de este sufrimiento en la vida cotidiana de las generaciones posteriores. Art relata la experiencia de su propia familia en forma de memoria gráfica, utilizando todos los recursos estilísticos y narrativos tradicionales de este género y a la vez inventando otros. A los nazis los dibuja como gatos, a los judíos como ratones, a los gitanos como abejas o polillas, a los franceses como ranas, a los suecos como alces, a los polacos como cerdos y a los norteamericanos como perros. La radicalidad narrativa de esta obra marcó un antes y un después en el universo de la novela gráfica y por ello Mauss obtuvo el primer y único premio Pulitzer otorgado a un cómic. Existen también un importante número de comedias del holocausto. Sus orígenes se remontan a películas realizadas antes de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo El gran dictador de Charles Chaplin o Soy o no Soy, una comedia norteamericana dirigida por Ernst Lubbock en 1942. Pero como género propiamente dicho, la comedia del holocausto hace su aparición en la década de los 90 con una serie de obras como las que tengo en pantalla. El tren de la vida, de Rado Mijayle Majelanu, Ilusiones de un mentiroso, de Peter Katzowicz, que es una versión americana de Jacob el mentiroso, de Frank Bayer, y que está basada en una novela del mismo título del escritor rumano Jurek Becker. Esta proliferación de comedias nos permite concluir que no se trata de la idoneidad o no de un género concreto. Sí se puede hacer comedias del holocausto. De lo que se trata es de establecer si el mensaje que proyectan dichas representaciones responden o no a un planteamiento ético. Me gustaría terminar la charla respondiendo brevemente a esta pregunta reflexionando sobre el modo en que se aborda el holocausto en La vida es sueño. La vida es sueño, una de Roberto Benigni, de 1997, una película multigalardonada dirigida a una generación de espectadores que no ha sido testigo del directo del holocausto. En el Festival de Cine de Cannes, La vida es bella obtuvo el Grand Prix. En la Academia de Hollywood ganó el premio a la mejor música, al guión dramático más original y a la mejor película en lengua extranjera, mientras que Benigni consiguió el premio al mejor actor. La película también recibió nominaciones a la mejor dirección, a la mejor edición, al guión más original y a la mejor película. La vida es bella comparte muchos rasgos con el gran dictador, pero sin diferencia de ella en el hecho crucial de que la película de Chaplin se filmó antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos estaban aún en paz con la Alemania nazi y el antisemitismo todavía no se había convertido en un plan para exterminar a los judíos. Por contra, La vida es bella se filmó cinco décadas después de la Segunda Guerra Mundial y a diferencia de Chaplin, Roberto Benigni tenía conocimiento directo de las atrocidades nazis, ya que su padre sobrevivió a tres años de internamiento en el campo de Bergen-Belsen. Pese a ello, La vida es bella es una comedia trivial, carente de cualquier tipo de posicionamiento político. Guido Orefiche, el chaplinesco protagonista judío-italiano, es un optimista empedernido que se niega a ver los tenebrosos signos que van rodeándole a él y a los demás judíos de Arezzo, su pueblo natal. A partir de 1939, según las autoridades fascistas, van estrechando su alianza con los nazis y adoptando medidas antisemíticas. Guido tiene un gran talento para transformar simples coincidencias en eventos que parecen suceder según sus deseos. Así consigue el amor de Dora, la bella maestra, pese a que ella no es judía. Cuando él y su hijo de cinco años, Joshua, son deportados a un campo de concentración, Guido convence al niño de que se trata de un juego, que si obedece todas las reglas, ganará el primer premio, un tanque de verdad. La razón de ser de la comedia es la afirmación de la vida. El héroe cómico siempre sobrevive, por muy catastrófica o tenebrosa que sea su situación. Pensemos en los peligros que siempre superan Tony, Tom y Jerry. Sin embargo, en las comedias, la vida que sobrevive a todas las pruebas no es la vida biológica, sino una vida etérea y fantasmagórica que no está supeditada a las limitaciones de la realidad. Esto significa que el padre sobreprotector de la vida es bella no puede proteger a su hijo de la dura realidad del campo de concentración. Lo único que puede hacer es proporcionarle una ficción que le haga tolerable esta realidad. Pese a ello, lo que la película pide a los espectadores que creamos es que la protección imaginada por Guido tiene un efecto real en la supervivencia de su hijo y que, a diferencia de los otros niños judíos del campo, Joshua realmente consigue librarse de la muerte, ya que al principio de la película oímos la voz en off, superpuesta, de un Joshua adulto presentando la narración como un relato retrospectivo de su vida, como si fuera una faula. Lo que hace problemático el mensaje de la película es lo absurdo de la petición que se le hace al público. No se nos pide solo que creamos a Guido, el padre ficticio, que creamos que Guido, el personaje ficticio, es capaz de construir un escudo protector imaginario alrededor del niño manipulando su credulidad. Lo que se pide es, además, lo que el propio Benini nos pide a los espectadores es que nos comportemos como niños, que creamos nosotros también que es posible proteger a Joshua del horror del holocausto, pidiéndonos que creamos en la ficción loca y divertida y sentimental de ese padre ficcional. Así conseguimos que la atroz realidad histórica pierda su atrocidad. La película termina con un mensaje propagandístico cuando el campo de concentración es liberado por tropas norteamericanas y un enorme tanque M4 Sherman se acerca al diminuto Joshua. El tanque se para y emerge de él un sonriente y apuesto soldado americano que invita al niño a subirse al tanque y a dar una vuelta con él, confirmando así la veracidad de la promesa que le hizo su padre de que ganaría un tanque si seguía el arreglar del juego. Este final triunfalista es el único gesto político de toda la película. La única manera de tomarnos en serio la propuesta que nos hace Benini es que elijamos ignorar la insoportable realidad de los campos nazis y olvidemos su aspecto más terrorífico. Pero hoy en día no es posible banalizar y edulcorar el horror del holocausto. Porque contamos con todo tipo de evidencia testimonial y documental. Como nos recuerda a Slavot-Chichek, el efecto cómico se produce cuando al retirar el velo que cubre la cosa demasiado traumática como para mirarla, encontramos lo mismo que estábamos viendo. A buen seguro es este mensaje consolador de que no hay nada terrorífico detrás del velo que cubre el holocausto, lo que David Denby ha descrito acertadamente como una forma benigna de negación del holocausto, lo que crangeó a la película su extraordinario reconocimiento oficial, ya que si creemos su mensaje, no hay razón alguna para sentir vergüenza o culpa, ni tampoco para sentirnos obligados a transmitir el peso traumático de su memoria a las siguientes generaciones. En definitiva, en conclusión, lo que Benigny pretende con el giro cómico que da al holocausto es proporcionar una salida a las generaciones que no lo hemos vivido para poder pasar páginas sin sentir vergüenza por no atrevernos nosotros a levantar el velo que oculta su horror y mirarlo de frente. Y eso es todo. Muchas gracias.